En este vídeo vamos a ver en qué situaciones nos podría resultar de utilidad un hip-seed y también la forma de utilizarlo. Se trata de un apoyo para cuando llevamos al bebé en brazos. El interior es rígido, tiene formita para facilitar que se adapte a nuestro cuerpo y haga un buen asiento al bebé. El hip-seed no es un porta-bebé como tal, no lo recomendamos en todos los casos, en diferentes casos puede haber diferentes recomendaciones para cubrir las necesidades. El hip-seed puede ser de mucha utilidad cuando dejamos al bebé al cuidado de otras personas que no van a utilizar bien porque no sepan, no les dé seguridad un porta-bebé. Puede resultar de utilidad también en la fase de sube y baja del peque para que sea mucho más rápido y nos distribuya el peso un poquito mejor. Puede resultar de utilidad en peques que se agobien mucho con el porta-bebé y para ratitos cortos prefiramos utilizar un apoyo de este tipo. Para utilizarlos es muy sencillo, nos lo colocamos a la cadera, es más como una extensión de la cadera para cuando les colocamos ahí. Tiene un velcro bastante largo, da para bastante talla, abrochamos y ajustamos. Nos lo podemos colocar muy en la cadera o ligeramente ladeado. Y el hip-seed no tiene más a la hora de colocarlo. Lo que hace es distribuirnos el peso del bebé un poquito más alrededor de nuestro cuerpo. Si estamos buscando un porta-bebé para ratos más largos, no sería la opción más recomendada. Es exclusivamente para ratos muy cortitos, si hemos descartado los porta-bebé ligeros por un motivo u otro. Sería una solución en esos casos. El hip-seed está pensado para cuando los bebés ya se sientan solos. Tienen que poder sentarse solos para poder llevar la posición adecuada. En lugar de colocarle en la cadera, lo que haríamos es colocarle encima del hip-seed. Lo que hace que no aguantemos tanto peso con ese brazo. La base del hip-seed no es muy larga. Este muñeco tiene tamaño 3-4 meses. No sería un uso real con el hip-seed. Y le llega justo a las corvas. Vamos a verlo ahora con Max, que tiene 3 años y medio. Porque puede sentarse bastante bien, aunque no le llegue de corva a corva. Como veis, no le llega hasta detrás de la corva, pero realmente es una forma de llevarle a la cadera. No es tanto la idea de un porta-bebé, sino de un apoyo rápido para esos momentos. Un porta-bebé. Un porta-bebé. Te ha hecho gracia, porta-bebé. Es, como veis, súper rápido de poner y quitar. Y especialmente recomendado en personas que cuiden bebés y por un motivo u otro no usen otro tipo de porta-bebé. Con peques que estén con el sube y baja. Si tenemos varios peques a nuestro cuidado y estamos cambiando muy a menudo, pues a partir de que se sienten solos. Y ya veis, con Max tiene 3 años y medio. Y lo podría utilizar perfectamente para esos momentos. ¿Nos despedimos? Sí. Si tenéis cualquier duda de porteo, os invito a pedir paso en el grupo Porteando Monetes en Facebook. En el que solemos compartir y resolver dudas que van saliendo en las diferentes etapas de porteo con los diferentes porta-bebés. Vamos a despedirnos, decimos adiós. Adiós. Adiós, hasta el próximo vídeo. Adiós.